Música Nosotros le cantamos a la comunidad Y los afros, todos nos reunimos para recrearnos El buyerengue es un baile tradicional de la raza negra, oriundo del África Y entró por las islas de Barú y se extendió por todo el Caribe Música El objetivo del buyerengue es que los negros presentaban a sus hijas para que se casaran Música El sentado es el son que se baila más despacio con un déjame ir o déjame venir como veníamos cantando Música El ritmo chalupa es un ritmo fiestero, entonces todo mundo va a la carrera y va bailando Ese es el ritmo más alegre y más bacano que tiene el buyerengue Música Música Yo creé el semillero del buyerengue porque ese baile me pareció muy bonito Música Que pertenecemos a una cultura, ¿cuál cultura? La afro, el afro ¿Qué quiere decir afro? Hombre, africano que viene de África Que no les dé pena si son negros Porque es que hay unos diciendo, ay no, yo no soy negro Y son negros Y que no, yo no soy negro Hombre, si usted no niegue su raza, usted es negro, ubíquese Y entonces vamos a enseñarles a valorar que nosotros somos negros, decentes, honrados, trabajadores y respetuosos de las leyes Para que no se pierda esa tradición tenemos que tener esos semilleros Yo lucho con esas niñas Les enseño ¿Qué quiere decir la palabra buyerengue? ¿Qué es para ellas el buyerengue? Yo les enseño ¿De dónde vino? ¿De dónde sacaron eso tan bonito? Me ha llamado que, como eso lo hacían nuestros ancestros, entonces me ha gustado mucho el ritmo, aquello, lo bonito, lo típico Esto es la historia del negro Del negro en su rebelión Sucedió en tierras de Antioquia Lo que a mí me apasiona es que es un baile muy bonito, muy hermoso, alegría, a veces tristeza Bendición Oh, virgen del Carmen, ven aludanos Oh, virgen del Carmen, ven ayudanos